¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. Hola, amigos. Estoy aquí con dos personas muy especiales para mí, principalmente Adriana. ¿Cómo está Adriana? ¿Cómo está Cristian? Sí, como es una película muy emocionante, me quedé muy emocionada con todo. ¿Y cómo fue para ti participar de esta película? O que cuando tú lees el roteiro, lo que te llamó la atención y esperanza. Lo que me llamó la atención básicamente fue la hermosísima historia. Obviamente, una historia que hablaba de migración, pero de esta forma, ¿no? Una historia que tiene que ver con la esperanza, con el amor, con la solidaridad. Y obviamente el personaje de Esperanza, que pues yo no había hecho una abuelita que fuera tan real, que tuviera carne y hueso. Una abuelita de verdad. Sí, sí. De verdad. Y para ti, ¿cómo fue la preparación de tu personaje, Ramón? Pues un año antes, Jorge me mandó el guión y a partir de ahí pues empecé a recolectar testimonios de otros migrantes, viendo documentales, leyendo libros que me estaba mandando todo el tiempo Jorge, para entender un poco el lado oscuro de estos seres humanos, ¿no? Que desafortunadamente es terrible, ¿no? Y muy triste. Terrible y muy triste. Y bueno, a partir de ahí empecé a crear este personaje. Y después fui recreando la memoria del personaje con base. Fue corriendo la película, por así decirlo, y fui entendiendo muchas más cosas. Y bueno, fue básicamente así como construí este personaje, desde la verdad de lo que yo iba escuchando de estas tantas miles de voces. ¿Cómo fue trabajar con el director, con Jorge? Muy divertido. Es un ángel y no de Charlie. La verdad es que es una persona maravillosa, ¿no? Es un director con un objetivo muy, muy claro. Muy minúsculo en cada cosa que hace. Y digo, con la fotografía de Carlos Hidalgo y del gran crew que había, escogió gente muy preparada, la verdad. Y pues bueno, fue un trabajo muy, muy divertido con él. Este año va a ser un año muy exitoso para ti, Adriana. Quería te parabenizar por tu felicidad también, por tu personaje en Cake. ¿Cómo fue trabajar con Jennifer Aniston? Fue muy bonito. Jennifer Aniston es una mujer muy normal. Entonces ya eso se agradece. Es muy abrazadora, apapachadora, es muy divertida. Es una gran compañera y es, aun cuando es una mujer sumamente popular y famosa, porque te puedo decir que los paparazzis es la primera vez que yo los veo en los árboles realmente, afuera de donde estábamos filmando. Es una mujer que no tiene un gramo así de divismo ni nada. Fue muy bonito haber hecho la película con ella. Ahora esta pregunta para los dos. ¿Qué ustedes aprendieron haciendo esta película? Yo aprendí que se podía contar este tipo de historias y que el espectador iba a estar muy feliz de verlas. En México fue la sorpresa del año, ahora si quieres, Cristian te dice bien eso. Pero me gustó muchísimo haber estado en esta historia donde se puede hablar del ser humano de una manera tan bella. Pues bueno, para mí estar en esta película yo me llevé un gran aprendizaje como actor. Principalmente ser el protagonista de una historia conlleva muchísima responsabilidad, muchísimo trabajo. Pero como ser humano aprendí muchísimas cosas. Como bien dice Adriana, dijo algo muy bonito. El verdadero valor del ser humano, qué tan hermoso puede ser. Y yo siempre he dicho que esta película es una oda al ser humano porque habla del lenguaje universal. Y que puedes cambiar el punto de vista de una persona a través de un rayo de luz plasmado en una pared blanca. Esa es la magia del cine. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Parabenizarlos nuevamente. Muchas gracias por su tiempo y su suceso. Muchas gracias. 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 No hay nada aquí. Es mi calle. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¿Por qué se mueve a un joven hombre? La señora no quiere que tenga usted mucho frío y ella puede darle a un lugar para dormir. Aquí pueden dormir. Mi guest es Ramón, pero él no habla español y no habla inglés, solo español. ¡Tanzas merengue! ¡Y cinco! ¡Y seis! ¡Y siete! ¡Y ocho! ¡Grüß Gott! Señor Ramón. ¡Ich bin dein Freund! ¡Ich bin dein Freund! ¡Freund! ¡Freund! Tequila. ¡Salud! ¡Ah! ¡Gun avestag! ¡Gun avestag! ¡Gun avestag! ¡Gun avestag, Ramón! ¡Vamos! Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? Está toda madre todo, como decía mi tía. Sí, sí, está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara. ¡Gun avestag! ¡Gun avestag! ¡Gun avestag! ¡Gun avestag! ¡Gun avestag!